Lo que le pertenece o lo que nos pertenece a todos y todas los dominicanos y dominicanas, no quieran llevárselo. Recuerden que podemos pasar toda la vida, toda la vida, podemos pasar toda la vida sin oro, pero no podemos durar ni un solo instante sin una brota de agua, porque el agua es vida. Toda actividad se llena acá.